Mi nombre es José Antonio. Hola, soy José Antonio Fernández y le doy la bienvenida a Pantalla de Cristal, el primer programa de la televisión en el mundo dedicado en exclusiva a presentar a nominados y ganadores de festivales de películas cortos, documentales, reportajes, anuncios y videoclips. En esta ocasión presento un programa especial, visitaremos el estudio del productor, fotógrafo y director Willy Sousa, ganador del premio Volcán que otorga el Festival Pantalla de Cristal por brillante trayectoria. Y también ganador de más de 100 premios por su campaña turística de México y también por la campaña que hizo al Reino de Arabia Saudita. Willy Sousa es el primer artista mexicano que ha tomado el zócalo de la Ciudad de México para montar una exposición artística, México en tus sentidos. Veremos aquí su video de México en tus sentidos y también Veracruz. Los invito a ver este programa en el estudio de Willy Sousa. Aquí está Willy Sousa. Willy Sousa, ¿cómo estás? Bien, ¿qué está, Antonio? ¿Tú? Pues a todo dar y muchas gracias que nos permitas ver tus instalaciones, ver tu sala de trofeos, tu sala de premios. ¿Cuántos premios tienes ya? Sí, 119 ya. ¿Cuántos? Contando, 119. 119 premios de estas campañas de México que se han convertido en piezas artísticas. Creo que todo el mundo lo reconoce que son piezas artísticas. Y también vamos a conocer tu oficina que tiene características muy especiales. Muy bien. ¿Nos invitas a tu sala de premios? Claro que sí, bienvenidos. De su casa. Vamos. Bueno, aquí, además, este pasillo es un pasillo que tiene un color azul. Es un color especial el que tiene este pasillo antes de entrar a la sala de premios. ¿Por qué este color azul en las paredes? Explícame un poco. La base de la oficina son tres colores. Es el rojo, el blanco y el azul. El rojo significa la pasión. El blanco significa la paz. El estar en paz contigo. Y el azul significa el atrevimiento, la frescura. Y cambia de colores, pero lo tengo en azul únicamente. Bueno, vamos a esta sala de premios de Willy Sousa que tiene aquí en su casa productora. Más de 100 premios por estas piezas artísticas de México. Cuéntame de estos premios, Willy. Aquí tenemos muchos premios. Estos que tienes aquí, este, por ejemplo. Este es el Film Art. Es de Para México en sentidos. Es el Film Art. Estos son premios del U.S. International Film and Video Festival de Estados Unidos. Es el festival más importante de video en Estados Unidos. Estos son Festival Nueva York, U.S. Festival otra vez, Nueva York. Tenemos premios de Londres. Tenemos pantalla de cristal, por supuesto. Aquí tenemos varios. El premio Volcán que tiene un significado especial que es quien desde lo profundo de su sensibilidad hace explotar la pantalla. Me gustó mucho lo que escribieron. Lo que escribiste casi me pone a llorar ahí en el escenario porque generalmente los premios que te dan son muy poco personales. Generalmente te ganan un premio y es una ceremonia y hay gente y te dan un premio y te dan dos minutos para hablar o tres minutos para hablar, pero te lo entregan como si nada. Oiga, señor, te dan un premio y se acabó. Entonces, no hay como esto, como algo que te dice lo que tú hiciste, en qué se convirtió y a qué ha llevado. Y eso, la verdad, me emocionó mucho. Me esperaba el premio, como me dijiste, como nos dijeron, nos van a dar un premio, etcétera, pero no me esperaba el texto. Y de verdad me emocionó muchísimo. Y este premio Volcán, que les voy a permitir leer el texto que dice la placa, dice, el Festival Pantalla de Cristal otorga el premio Volcán a Willy Sousa, porque desde lo profundo de su sensibilidad ha sabido convertir la campaña publicitaria turística de México en magníficas piezas artísticas únicas, poderosas y llenas de vida que provocan una explosión de orgullo, emoción, sentimiento, cariño y asombro por nuestra tierra. Por su alta calidad estética de imagen y sonido, forman hoy parte relevante de la cultura nacional. Nos significan, hacen valer nuestra grandeza. Es más que un honor recibir un reconocimiento tan especial y tan grande, el cual se lo de mi país, México, con la mayor inspiración profesional. Gracias a todos los que han laborado a lo largo de tantos años conmigo en la industria, vivir en mi casa. Gracias por el aprendizaje. Gracias a toda mi familia, a Irene, a mi esposa, a mi madre que están aquí. Son mi inspiración más grande, mis hijos. Gracias. Y que de hecho esta otra pantalla de cristal también tiene un texto que está dedicado justamente a ti, que está armado por el jurado y que el premio Volcán es un premio a la trayectoria, pues a la trayectoria brillante que has tenido. Gracias. Y aparte cambió, se me hizo muy padre. Cambió, se hizo con un toque artístico mexicano, hecha como una escultura a la pantalla de cristal. Y bueno, y acá tienes otros premios más. Aquí tenemos más. Este premio es un premio que nos dio Donald Trump, nos lo entregó a Nueva York, que es un premio que se da a la excelencia en turismo a nivel mundial. Te voy a enseñar un premio que también se me hizo muy importante por el significado que nos dio. Cuando estábamos en el Museo México de Estudios en el Zócalo, se acercó una señora, una señora ya de edad avanzada y hizo una fila enorme, por donde estaba yo autografiando lo que quisieran, servilletas, raciores, lo que pusieran. Estaba yo autografiando y se acercó la señora y me dijo, ay joven, usted le deberían de dar un Ariel, por esto que vi tan hermoso. Le dije, no señora, pues a veces no se dan por videos, se dan por películas y yo no he hecho películas. Entonces me dice, pero es que le deberían de dar uno de veras, porque estaba llorando la señora aparte. A los dos días me llaman por teléfono y me dicen, oye, la señora está aquí y te quiere dar un premio. Entonces dije... Regresó a la exposición de Fuenos Sentidos en Zócalo, en la Ciudad de México. Y regresó con esta figura, que es una figura que... ¿La puedo tomar? Está suelta la crílica. Regresa con esta figura, que es una figura que significa al hombre tigre. Y el hombre tigre es aquel que lucha por su comunidad y lucha por que las raíces y la pertenencia de la comunidad no desaparezcan. Entonces ella me lo da y me dice, este se lo doy en nombre de mi comunidad, porque usted es un hombre tigre. Y usted está luchando por que esto no desaparezca y por que esta identidad, esta pertenencia de una nación no desaparezca y se lo doy con mucho cariño. Entonces me lo dio una persona que fue a ver con sentidos. Me lo dio una persona que fue a ver con sentidos y que lo hizo así como con... Se ve el detalle, ¿no? Se ve algo hecho a mano, hecho por ella, hecho de su comunidad. Y la verdad me gustó muchísimo, me conmovió muchísimo. Que algo así sucediera. La verdad me gustó mucho. La verdad me gustó mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué sientes a la hora que estás en este lugar? Y me voy a alejar un poco yo con las cámaras para verte, pues para verte un poco a distancia aquí en este lugar, si podemos alejar, alejarnos. Pues me da mucho gusto, me da muchísimo, como tú bien dices, me da el entendimiento de que las cosas están haciendo bien, de que estamos trabajando para dar una emoción, para hacer una, sobre todo una aportación a este país. Creo que para mí es muy importante que lo que estamos haciendo, tanto en fotografía como en video, quede como un acervo para esta nación. Hacemos una pausa y regresamos en un momento más para continuar en esta visita, en esta entrevista que hacemos en el estudio de Willy Sousa. Por las fiestas del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, Willy Sousa montó en el Zócalo de la Ciudad de México la exposición México en tus sentidos. Ahí puso en pantalla la bandera de México como nadie antes lo había hecho en nuestro país. Ahí vi llorar a decenas de espectadores que vieron el video dentro del museo. Nadie me lo contó, no exagero, lo vi. México en tus sentidos provoca emociones muy, muy fuertes. Regresamos a pantalla de cristal y continuamos con este programa especial de Willy Sousa en su estudio. Así es, aquí están todos tus reconocimientos que al final de cuentas es para un equipo grande. Sí, muchísimas gracias. Claro que sí, con gusto. Vamos a la torcida. Aquí es donde se discute todo. Aquí es donde nos agarramos con todos. Aquí la sala de juntas, aquí te tengo aparte. Pasamos mucho tiempo aquí viendo hacia dónde vamos, qué vamos a hacer. Hacemos clientes. Aquí estamos salida hacia el jardín. ¿Podemos salir al jardín? Sí, claro. Porque tienes aquí, bueno, aquí hay como un cuadro también. Ah, sí, este es bien bonito. Volveríamos a lo mismo, ¿podemos subirla? Sí, claro. Abrimos aquí y viene a ver también, viene un cuadro. Esta es una fuente. Es una fuente. Así es. Esta es la concepción de una idea. A ver, sí. Y el, por eso dice Industrial Film Studios Professional Dreamers. Cuando tú tienes una idea, es como una semilla, ¿no? Sí. La semilla es la parte roja. Es como esta semilla que empieza y empieza a echar raíz, empieza a meter, empieza a ratoñar y empieza a hacerse hermosa hasta que crece en una flor preciosa, ¿no? Esta es una, es la concepción de una idea. Este lo hice yo hace, cuando nos cambiamos aquí, ¿no? Es la parte. Tú lo hiciste. Sí. ¿Puedes colocarte frente a la cámara? Esta es una cámara Phantom. Yo digo, Willy, cuando estás aquí frente a una cámara, ¿qué te haces con ella? Yo creo que me transformo, ¿eh? ¿Te transformas? Sí, me gusta muchísimo. Esta cámara es una, la Phantom, tenemos una historia muy particular con ella. Fuimos los primeros a nivel mundial en usar esta cámara, ¿no? La descubrimos en una exposición hace siete años, seis años. Me la enseñaron porque yo hace tiempo había modificado unas cámaras Nikon que corrieran a 30 cuadros por segundo en formato análogo y luego en digital a 20 y tantos cuadros por segundo, ¿no? Entonces, estas personas me llamaron, me dijeron, mira, tienes que ver esta cámara y la tienen en una caja. Convencí a los directivos de Vision Research en Estados Unidos, en Nueva York, a que me prestaran la cámara y así empezamos con la cámara, ¿no? Y es una cámara que es súper rápida que a su vez, a la hora que se proyecta, ves imágenes en súper cámara lenta. Así es, en súper cámara lenta. Entonces, ves otra cosa. Así es, ves el detalle que no alcanzas a ver, que fue una parte, hay una anécdota de, estábamos en Angangueo, en Michoacán, y hay una, en el video de México, hay una mujer que se avienta un jorongo en la parte de atrás y había muchos niños detrás viendo esa toma, ¿no? Y cuando lo pusimos en cámara lenta y veía esto, hay una niña que dijo, ay, Dios mío, y salió corriendo. Una niña, este, local, ¿no? Se asustó. Se asustó. Nunca había visto algo tan complejo, ¿no? Sí. O sea, algo en cámara lenta y una toma también de unos frijoles, como que ahí se veía el caldo y el humito, y la niña se espantó muchísimo, ¿no? Y salió corriendo. Y le tuvimos que ir a explicar, espérate, pues es algo distinto, ¿no? Yo creo que la cámara, la cámara ve lo que tú quieres que vea, ¿no? Yo creo que es una, la cámara es una extensión de tus ojos, ¿no? No, no, no puede, no puede voltear a ver lo que tú no le estás dirigiendo a ver, ¿no? Quizá técnicamente vea, pues un grano, o vea una cosa un poquito más compleja, un bigote mal cortado, o una barba, este, no bien definida. Pero la cámara, a mi punto de vista, lo que yo hago, la cámara tiene que ver una emoción, y eso es lo difícil. La cámara tiene que ver la fortaleza humana, lo que hay detrás de un despertar, lo que hay detrás de unos ojos, ¿no? Este es mi lugar. Que es un lugar que tiene características muy especiales y que me gustaría ir viendo una por una. La parte del techo, es este techo ondulado, lo mandaste a ser especial, dijiste, yo quiero ese techo. Así es, y también era, es mucho sobre, sobre el, para mí era como el proceso de las ideas, ¿no? Las ideas, las ideas nunca son lineales, las ideas siempre tienen, tienen como olas, ¿no? Esta parte del techo que fue muy complejo que se hiciera y que se, que se puso un techo así. Este techo de aquí, sí. Es un techo, este, hecho de pura tabla roca, pero curvo, este, no es lineal, si te fijas, no es lineal. Las, las, estas lámparas también son las lámparas de un diseñador muy, muy, muy bueno en Europa, que se llama Tom Dixon. Soy fanático de todo, de toda expresión donde haya corazón, ¿eh? No solo el arte, hay muchas expresiones, hasta, hasta el fútbol, el fútbol bien jugado me gusta, ¿no? Tu oficina es minimalista. También. Ha tenido Willy Sousa. Dicen que era falta de presupuesto, pero no. O sea, no tienes un solo cuadro colgado. No, no, no. Aquí en tu oficina. No, fíjate que también. ¿Por qué no es solo? No me gustan los cuadros colgados, ¿eh? No me gustan. Los muros blancos, totalmente blancos. Mi casa es igual, es totalmente blanca, no tiene nada colgado, ¿eh? Nada, nada, nada. Esa es muy... Una pintura, un... Nada. No me gusta. No me gusta colgar, no sé por qué. Y bueno, acá está tu escritorio, que también tiene características, pues, especiales. Este es un escritorio de Tadao Ando, es un diseñador japonés. Este prende, tiene luz. Tiene luz y se... Creo que ya no tiene pila, pero tiene luz y se cambia de colores. Y se cambia de colores. Se me hizo bonito también. Este va aquí en mi libro. En el libro México en Sentidos, que es un libro muy especial. También, es un libro complicadísimo. Hay un saludo a Carlos Alcocer, que por ahí no se ha estado escuchando. Él fue el editor y el que terminó en hacer este libro extraordinario. ¿Todas estas fotografías son tuyas? Todas, absolutamente todas. ¿Las fotografías del libro son tuyas? Todas. Y son fotos directas de cámara, no son fotos de los videos. Que están retocadas, etcétera. Sí, algunas tienen corrección de color. Me gusta mucho la corrección de color también. Me gusta mucho el retoque digital. ¿A qué te refieres con el que son directas de cámara? Sí, porque luego coinciden con las de video. Y es obvio, estoy dirigiendo la escena y ahí tomo fotos. Entonces, a veces alguien me comentó que eran fotos sacadas de los videos, pero no. Yo estoy viendo allá una pieza. ¿Puedo tomarla? Te voy a dar chance. No estoy viendo esta pieza. Aquí está. ¿Puedes tomar? ¿Qué es esto? Claro que sí. Esto es algo muy personal. Este me lo dio mi madre hace muchos años cuando comencé mi empresa. Y me dijo que este es una deidad que hace que lo que le pidas, y si lo pides con energía, con fortaleza, se va a cumplir. Y sí ha sido. Entonces, tiene mucho que ver con la energía universal. La energía universal está para que sea tomada. Yo creo mucho en Dios y creo mucho en esta energía, en esta fortaleza energética que está a diario y que solamente lo tienes que pedir con muchísimo deseo, con mucho corazón, con muchas ganas, y la vas a tomar y te va a llegar. Pero también tiene una responsabilidad, ¿no? Y es regresar a esta energía, a ese conocimiento. Y esto es eso. Este es ese símbolo. Es la energía del mundo. Hacemos una pausa y volvemos en un momento a esta visita que estamos haciendo al estudio del director, productor y fotógrafo Willy Sousa. Willy Sousa ha sabido convertir la campaña turística de México en magníficas piezas artísticas únicas, poderosas, llenas de vida, que provocan una explosión de orgullo, emoción, sentimiento, cariño y asombro por nuestra tierra. Por su alta calidad estética de imagen y sonido, forman hoy parte de la cultura nacional. Nos identifican, hacen valer nuestra grandeza. Regresamos a Pantada de Cristal y continuamos con esta visita en el estudio del fotógrafo, productor y director Willy Sousa. Veo un tigre. Este tiene otra historia. A ver, cuéntame la historia. Este tigre es un leopardo real de Arabia Saudita. Un leopardo real. Así es. Este es un leopardo del desierto. Y este me lo regaló Sultán, el príncipe Bin Sultán Bin Salmán Bin Abdulaziz. La tercera vez que fuimos a filmar a Arabia me invitó al desierto y pasó por mí, lo cual es algo muy extraño para un sultán. Pasó por mí en su coche, en un Maserati hermosísimo. Pasó por mí y fuimos hacia el Empty Quarter, que es el desierto, que es como el desierto de Atacama, pero este se llama el Empty Quarter. Y íbamos hacia allá, llegamos a un lugar hermosísimo, unas dunas muy grandes, que son unas dunas que filmamos, que les dicen las dunas bailarinas, porque cada tres meses se mueven. Entonces, si tú dejas una cámara de timelapse ahí, puedes ver cómo bailan y cómo se mueven de acuerdo al viento. Entonces, fuimos ahí, llegamos y había cinco personas con una fogata, cinco personas de servicio con una fogata. Y me presentó a unos señores que hacían, tocaban con viento, ¿no? Entonces, traían una flauta, traían otros instrumentos, como guitarra redonda, y se alejaron como 800 metros y empezaron a tocar. Y tocaban con el viento. De acuerdo al viento ellos se movían y así te llegaba la nota en viento. Entonces, era algo hermosísimo, ¿no? Yo dije, bueno, esto me va a costar lo que he guardado por tantos años, pero ni modo. Te juro que pensé, dije, hijo, este señor me va a pedir algo extraño, ¿no? Y estuvimos ahí platicando, me dijo que le emocionaba mucho que su rey lo hubiera felicitado de tal manera por el video de Arabia Saudita y por todo lo que habíamos hecho para Arabia. Y que era una manera de agradecerme algo tan personal para él, ¿no? Porque el rey era su padre, fue su padre, murió ya. Pero él me decía, qué difícil es que mi padre me acepte algo mío. Sí, claro. Y a través de ti aceptó algo hecho por mí. Entonces, estoy muy agradecido, ¿no? Era una felicidad especial. Era una felicidad especial. Entonces, me regaló este tigre. Me dijo, te quiero regalar algo que es algo inusual. Y es una pieza que caché yo con mi padre cuando tenía yo muy pocos años, ¿no? Porque su padre era cazador. Entonces, me regaló ese tigre, ¿no? Que de cierta manera y por respeto a él la tengo aquí. Que de cierta manera y por respeto a él la tengo aquí. Gracias. 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 Un gusto que nos hayan acompañado el día de hoy aquí en el estudio de pantalla de Cristal. Nos vemos en la próxima.